Y esto es Ávila y Robert González Tengo una chica caprichosa Me hace sufrir por cualquier cosa Él se hace burla de mi amor Porque sabe que la quiero Hace sufrir a mi corazón Con sus tontos caprichitos No seas maldita, oye, caprichosa Que estás acabando con mi corazón No seas maldita, oye, caprichosa Estás acabando con mi corazón Y esto es Ávila y Robert González ¡Ey! Tengo una chica caprichosa Me hace sufrir por cualquier cosa Él se hace burla de mi amor Porque sabe que la quiero Hace sufrir a mi corazón Con sus tontos caprichitos No seas maldita, oye, caprichosa Que estás acabando con mi corazón No seas maldita, oye, caprichosa Estás acabando con mi corazón No seas maldita, oye, caprichosa Que estás acabando con mi corazón No seas maldita, oye, caprichosa Estás acabando con mi corazón